Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien, un gusto en saludarlos Esta semana el tema que estaremos tratando es el de entradas y salidas del procesador Ese es el que pues con el que continuaremos la sesión, las clases de esta semana Vamos a ver de qué se trata esto En general si nosotros quisiéramos resumir de manera sencilla que es lo que hacen las computadoras Las computadoras lo que hacen es reciben una entrada, información, procesan esta información y producen un resultado Si nosotros quisiéramos sobresimplificar pues básicamente esto es lo que hacen nuestras computadoras Esto que implica que los dispositivos de entrada y salida tal como los que vemos acá Esta notación la estaremos utilizando a través de la presentación para definir input y output Son indispensables para nuestro uso de las computadoras El tema que estaremos tratando esta semana hablaremos de los módulos externos de los dispositivos de entradas y salidas Luego nos moveremos a los módulos en sí de los dispositivos de entrada y salida Hablaremos de entradas y salidas programadas Hablaremos del esquema de interrupciones en entradas y salidas También de lo correspondiente al Direct Memory Access o DMA por sus siglas Y estaremos finalizando con interfaces y protocolos en dispositivos de entradas y salidas Con esto finalizo el video de la introducción y continuaremos con lo correspondiente a módulos externos Gracias por ver el video